Hola, muy buenas gente y bienvenidos una vez más a Resident Gameplays y madre mía, inesperado totalmente pero a la vez esperado, Resident Evil 3 al fin está oficialmente 100% confirmado y nos llegará el 3 de abril de 2020. Madre mía, la jugada maestra de Capcom, por eso lo he llamado a este vídeo la jugada maestra de Capcom y es ni más ni menos porque nos la han colado a todos con estos remakes. Capcom sin duda tenía planeada la misma estrategia que hizo con Resident Evil 2 y Resident Evil 3 allá por los 90, ni más ni menos que en el 98 y en el 99 que fueron las fechas respectivas de salida de ambos juegos. Lo mismo va a pasar con esto, Resident Evil 2 en 2019 y ahora Resident Evil 3 en 2020. Sin duda la jugada maestra de Capcom que admiro y aplaudo totalmente porque nos la han colado a todos, sinceramente no me esperaba nada de esto, nos la han colado a todos y ha sido magistral, sobre todo también por Project Resistance, creyendo que era un juego independiente cuando va a pasar a formar parte de ni más ni menos que el multijugador de Resident Evil 3. Como multijugador de Resident Evil 3 va a estar incluido. No sé si lo pondrán como un juego independiente, pero bueno, eso es perder dinero a lo tonto. Sin duda ha sido una jugada maestra de Capcom que se asegura que el multiplayer de este juego, bueno, de este modo de juego de Resident Evil 3, pues vaya a tener una comunidad más activa, lo que es una rejugabilidad perfecta para el juego. O al menos así opino yo, la verdad, sin duda ha sido una gran jugada maestra. Os voy a dejar fotos por aquí de la edición coleccionista, tanto más información acerca del juego. Os he dejado el trailer en el anterior vídeo, lo tenéis, ¿vale? Lo está en el canal. Y la verdad que sin duda aplaudo esta jugada maestra de Capcom dado que ha hecho lo mismo, ¿no? No tiene mucha diferencia respecto al segundo juego, segundo remake, pero es que eso mismo también pasó hace ya muchos años. También pasó en el 98 y en el 99 con el 2 y el 3. No tenía mucha diferencia, pero tanto la historia como el Nemesis, como nuevos monstruos, pues cambió las cosas de ver el mundo, ¿no? Cambió la forma de jugar Resident Evil y sin duda, pues esto va a pasar igual. O sea, el Resident Evil 2 fue un gran éxito y yo auguro que Resident Evil 3 también se va a llevar sus aplausos. Así que nada, gente, si os ha gustado este vídeo nos vemos en el próximo, dale like y bueno, menudo año se viene para Resident Evil. Hasta luego.